Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo IOS. El día de hoy hablaremos un poco sobre protocolos, bloques y animaciones. También veremos estos tres temas en un ejercicio práctico. Protocolos Los protocolos en IOS son métodos que actúan sobre un objeto y pueden ser implementados por cualquier clase. Básicamente tienen la declaración de una serie de métodos que ejecuta otra clase y se espera que le agreguemos funcionalidad según lo necesite cada una de las clases que invoquen esta otra clase. Apple provee una serie de situaciones por las que probablemente deberíamos utilizar un protocolo. La primera es declarar los métodos que se espera que otros implementen. La segunda es declarar la interfaz a un objeto, ocultando su clase. Y la tercera es capturar similitudes entre las clases que no están jerárquicamente relacionadas. Para empezar debemos recordar que los protocolos no tienen una implementación de los métodos que aquí están declarados. Por lo tanto su declaración solo es necesaria en los archivos H o de cabecera. El código del protocolo se deberá incluir entre los bloques arroba protocol y el arroba end. A continuación se indica el nombre del protocolo y posteriormente los elementos que debería implementar este protocolo. Para poder añadir propiedades y métodos lo podemos hacer exactamente igual a como se realiza en una clase. Lo único que no se debe hacer es definir la implementación, sino solo las definiciones. Por lo que para definir un protocolo solo es necesario crear el fichero H de cabecera. Para poder incluir una propiedad o un método se debe hacer dentro del bloque protocolo. Un protocolo por sí mismo no tiene sentido si no realiza la implementación de dicho protocolo. Y para ello lo realizamos mediante una nueva clase la cual puede ser llamada clase implementadora. Si deseamos hacer uso de un protocolo se debe crear una nueva clase como se está acostumbrado. Una vez hemos añadido el import dentro de la clase se debe de poner después del nombre de la clase padre el nombre del protocolo entre los símbolos de menor que y mayor que. Esto para indicar que esta clase va a hacer uso o va a implementar el protocolo. Si se necesita implementar varios protocolos en una misma clase lo único que tenemos que hacer es añadir el nombre del protocolo separado por comas dentro de los símbolos menor que y mayor que. Otra de las características específicas de los protocolos es que nos permiten indicar que métodos son los requeridos como mínimo para implementar y cuáles de ellos son opcionales. Por lo que en el caso de que debamos realizar una implementación de un protocolo siempre deberemos implementar los métodos requeridos dejando nuestro criterio ver si realmente se necesita o no implementar los métodos opcionales. Para definir estos métodos requeridos y opcionales disponemos de dos anotaciones requer y optional. De esta manera colocándolas delante de cada método podemos indicar si el método es requerido o es opcional respectivamente. Bloques Tradicionalmente los bloques han formado parte del lenguaje de scripts como Ruby o Libs bajo nombres como Closers o Lambdas. Apple ha introducido esta idea en los GSC bajo el nombre de bloques o Blocks. A partir de Mac OS X 10.6 y de iOS 4 el runtime que permite su uso se encuentra en la librería Lib System. Con lo que para usarlos no necesitamos añadir nada a nuestro entorno de programación. Los frameworks COCOA y COCOA-Touch han empezado a hacer uso de estas construcciones sintácticas en el caso de que se resulte conveniente y útil. Los bloques son similares a las funciones en el sentido de que encapsulan una unidad de trabajo, es decir, un conjunto de sentencias. Sin embargo, se diferencian de las funciones en dos aspectos. La primera es que actúan como funciones anónimas que se pueden pasar como argumentos a métodos o ser retornadas. Al igual que pasa con los punteros a funciones, podemos usar variables para apuntar a los bloques. La segunda es que además de tener variables locales, es decir, variables de pila, declaradas en su ámbito, los bloques pueden mantener el estado de variables locales declaradas fuera de su ámbito. Los bloques son especialmente útiles como alternativa a las funciones callback porque permiten encapsular tanto el código como el estado de la operación que representen. Uso y declaración de los bloques El caret, acento circunplejo, es el marcador sintáctico de los bloques. Se utiliza en dos casos, para declarar un puntero a bloque y para declarar un literal bloque. Animaciones Core Animation es un framework que nos proporciona Apple para facilitar la creación de animaciones en los elementos que conforman una aplicación. Podríamos decir que Core Animation es un recubrimiento que nos va a permitir realizar operaciones ejecutadas por la GPU sin necesidad de conocer complejos lenguajes como OpenGL. En primer lugar, debemos entender el concepto que tiene Core Animation de animación. Imaginemos que queremos mover un objeto de un punto A a un punto B. La realidad es que el valor de la posición del objeto va a cambiar de A a B directamente, sin obtener valores intermedios. Sin embargo, visualmente Core Animation realizará toda la transición como si ésta se hiciera un fotograma. Desde iOS 4, Apple introdujo en la clase YView un método muy interesante denominado AnimateYDuration, que haciendo uso de bloques nos permite definir los siguientes tres parámetros para realizar una animación. Duración de animación En segundos Definición de las propiedades que tendrá nuestro objeto al finalizar la animación Y código que queremos que se ejecute cuando dicha animación ha finalizado. También existen más versiones del método AnimateYDuration con más parámetros, pero es más común hacer uso solo de estos tres. En el ejemplo práctico veremos otras opciones de este método. En algunos casos, nos interesa también hacer animaciones que estén compuestas de varios pasos secuenciales. Podríamos pensar que para eso basta componer dos llamadas consecutivas al método AnimateYDuration de la clase YView. Sin embargo, no es así, ya que al tratarse de un método asíncrono, la ejecución de la segunda llamada se realizará inmediatamente a continuación de la primera, no esperando a que finalice dicha animación. Dado que este no es el comportamiento que deseamos, debemos aprovechar el parámetro Compli, que básicamente es un nuevo bloque, el cual se ejecutará una vez que finalice la animación incluida en el primer bloque. Es importante conocer que lo que incluyamos de dicho bloque dentro de Compli no se animará. Si deseamos hacer, como comentábamos, una segunda animación, cuando concluya la primera debemos volver a invocar al método AnimateYDuration dentro del bloque Compli. Vamos a iniciar nuestro ejercicio práctico del capítulo 8. Vamos a crear un nuevo proyecto en Xcode. Nuevamente va a ser un Single View Application. Este debe ser seleccionado de la sección de iOS. Recordemos que tenemos en la parte izquierda de nuestro asistente los dos tipos de sistema operativo, los cuales podemos utilizar. Vamos a darle un nombre. En este caso también vamos a darle una Organization Identifier. El lenguaje obviamente va a ser Objective C. Y recordemos en este caso que el tipo de dispositivo va a ser por el momento un iPhone. Vamos a indicarle dónde crearlo. Y una vez que ya tengamos nuestra plantilla de la aplicación creada adecuadamente, lo primero que vamos a hacer es mover los archivos Delegate a la carpeta de Support File. Recordemos que esto es únicamente para tener un poco mejor organizado nuestro árbol de navegación de archivos. Vamos a abrir nuestro Storyboard y vamos a agregar a este View Controller un elemento que ya hemos utilizado anteriormente. Vamos a buscar dentro de la paleta de objetos de nuestro Storyboard un elemento Tab Gesture Recognizer. Aquí lo tenemos. Este Tab Gesture Recognizer va a ser agregado al View Controller completamente. No vamos a seleccionar ningún otro elemento, como en el caso del ejemplo de la carta, el cual previamente agregábamos un elemento View Controller y a este View Controller se le asignaba un gesto. Aquí tenemos nuestro Tab Gesture Recognizer. Este va a ser el único elemento el cual va a ser agregado a la interfaz, pero vamos a necesitar unirlo a nuestra clase View Controller, la cual tenemos en esta parte. Vamos a pasar a la vista de Assistant Editor. Y bien, una vez aquí, vamos a cerrar estos paneles. Quitamos algunos comentarios. Vamos a eliminar, de hecho, el método DidReceiveMemoryWarning. Y vamos a crear una nueva acción para este Tab Gesture Recognizer. Recordemos que mediante Control y arrastrando, podemos añadir a nuestros elementos ViewControl, o a nuestros archivos, en este caso, alguna propiedad o determinar algún método de acción para los elementos View que hemos agregado en nuestra interfaz. Vamos a soltarlo aquí. Vamos a darle el nombre de Tab únicamente. El tipo de retorno, en este caso, de entrada sería Y-Tab Gesture Recognizer. Y realizamos una conexión. Es decir, que cada vez que nosotros toquemos en la pantalla de este View Controller, algo sucederá. Este ejemplo de qué se va a tratar, bueno, vamos a tratar de hacer de igual forma que con la aplicación esta de la carta, un pequeño juego. Estamos viendo elementos Y-View, estamos viendo gestos, vamos a ver animación, también estamos viendo bloques, protocolos. Por lo tanto, trataremos de hacer un pequeño juego parecido a lo que anteriormente se conocía al Tetrix, el cual permitía bajar figuritas de la parte superior de la pantalla y acomodarlas. Esta aplicación o este no va a ser tan complejo. El ejemplo no va a ser tan complejo como el Tetrix, pero vamos a poder ver ciertos elementos de la teoría que mencionamos al inicio de este capítulo. Lo vamos a poder ver de manera práctica. Bien, una vez que ya tenemos nuestro elemento white-tab-gesto-recognizer agregado a nuestro archivo ViewController en la implementación, vamos a cerrar esta parte y vamos a pasar a crear una nueva clase. Teniendo seleccionado, recordemos, la carpeta de Dropout, vamos a crear un nuevo archivo. va a ser de tipo Cocoa Touch Class. Vamos a darle un nombre. Como su nombre me indica, va a permitirme establecer el comportamiento de elementos View, los cuales voy a poder dibujar en mi Storyboard. La clase de la cual va a heredar no va a ser NSObject. Vamos a buscar que herede de UI Dynamic Behavior. Aquí tenemos, va a ser una subclase de UI Dynamic Behavior. La clase UI Dynamic Behavior me va a permitir otorgarle una configuración de comportamiento en uno de los elementos, o en uno o más elementos que tengamos establecidos en nuestro ViewController, estos elementos dinámicos, para poder hacer que participen de manera adecuada con las animaciones que tenemos en este caso en la pantalla, animaciones de tipo 2D. Un elemento Dynamic Behavior o un elemento dinámico es cualquier objeto, puede ser cualquier objeto de iOS o personalizado, es decir, que nosotros hayamos creado, el cual cumpla con el protocolo UI Dynamic Item. Las clases UI View y UI Collection View, layout attributes, implementan este protocolo a partir de la versión iOS 7.0. Este protocolo puede ser usado en una animación dinámica con objetos personalizados para fines tales como reaccionar a los cambios de rotación, de posición, cálcula de animación, etc. Nosotros, de hecho, vamos a hacer aquí, vamos a agregarle algunas propiedades en nuestro elemento View para que pueda tener un comportamiento de caída. Bien. Entonces, una vez creado el nombre y definido que va a ser una subclase de UI Dynamic Behavior, obviamente, el lenguaje va a ser Objective C. Vamos a incorporarlo a nuestro proyecto. Aparece en la parte de abajo y vamos a agregar en la cabecera de nuestro archivo DropEye Behavior dos métodos los cuales vamos a necesitar definir de manera pública. Ambos van a devolver un valor void. El primero se llamará addItem. Y como mencionaba en la parte teórica, en este caso, debe permitir la implementación de los tipos UI Dynamic Item. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es crear un protocolo como parámetro. Estamos definiendo un protocolo como parámetro de entrada de nuestro método. De igual forma, aquí vamos a recibir como parámetro un elemento de tipo ID, es decir, no sabemos realmente qué tipo de objeto va a ser el que entre en esta parte, solo que debe de tener implementado en este caso el protocolo UI Dynamic Item. Bien, los métodos se llamarán addItem y removeItem. Ahora vamos a pasar a la parte de la implementación de la clase DropEyeBehable. Antes de modificar cualquier cosa del ViewController, vamos a necesitar definir algunas cosas aquí, por ejemplo, darle, en este caso, establecerlos para que deje de marcar este warning que tenemos aquí. Bien, ahorita no vamos a necesitar, al menos de momento, la sección de Interface para poder definir propiedades de manera privada o métodos. Lo único que vamos a hacer en este caso es poder agregar los métodos definidos en la cabecera. Bien, por el momento no vamos a implementar nada dentro de estos métodos, únicamente los estamos definiendo para que evite el error o el warning de que no se han implementado o no los estamos contemplando dentro de la implementación. Lo que sí vamos a hacer es crear un método init. Recordemos, los métodos init van a retornar un objeto tipo instance type, únicamente para recordar lo que vimos en sesiones pasadas, el instance type, le indica al compilador, a nuestro compilador, que no vamos a devolver cualquier tipo de objeto, sino una instancia de la clase que recibe el mensaje. Es decir, que cualquier método que devuelva instancia type es exactamente igual que los métodos init que hemos estado utilizando hasta este momento. bien, únicamente vamos a inicializarlo, recordemos que esto se hace a través del super init y retornamos self ya que pertenece, es un valor de la misma o es un objeto de la misma clase. bien, ahora ya que tenemos definida esta parte vamos a pasar ahora sí a nuestro view controller en el cual vamos a necesitar pues establecer algunos valores con los cuales dibujar mi elemento o uiview lo primero que vamos a hacer es crear en este caso una propiedad para esto vamos a necesitar unirla con nuestro storyboard no lo habíamos contemplado hasta este momento pero vamos a necesitar crear por aquí una pequeña propiedad la cual me permita unir la parte de la interfaz de usuario de mi de mi storyboard con mi clase view controller entonces vamos a arrastrar completamente recordemos control y arrastrar el view controller debe de ser de tipo uiview forzosamente y va a abarcar toda la superficie de mi pantalla vamos a darle un nombre vamos a ponerle game view el tipo va a ser de uiview obviamente no hay ningún otro objeto el cual esté en ese momento dentro de mi storyboard o dentro del view controller y lo único que hacemos es conectar podemos salir ya de nuestra vista de assistant editor cerramos aquí esta parte aquí lo tenemos ya tenemos nuestra propiedad creada y vamos a definir ahora el comportamiento como mencionaba anteriormente del elemento que se va a dibujar o de los elementos que se van a dibujar en este uiview dentro de la sección de implementación lo primero que vamos a hacer es definir una constante esta constante va a ser de tipo cg size recordemos que en este caso los elementos cg size están compuestos por dos valores un ancho y un alto este ancho y este alto me van a permitir dibujar elementos de tipo view dentro del uiview que he creado como propiedad en la parte de arriba con estas dimensiones si ustedes quieren probar en este caso a crear cuadros un poco más grandes o un poco más chicos entonces lo único que hay que hacer es cambiar el valor de estos dos atributos pero bueno eso lo podemos ver más adelante ahora vamos a necesitar también definir un método el cual me permita dibujar en mi pantalla los elementos a mostrar recordemos que va a ser un tipo tetrix pero este tetrix únicamente va a mostrar cuadros no va a tener ninguna otra figura el método se llamará drop y vamos a crear también otro método el cual retorne un objeto de tipo white color vamos a obtener un color y bueno en este caso vamos a necesitar generar colores aleatoriamente aleatoriamente perdón vamos a empezar a implementar el método random color vamos a crear un elemento o un bloque switch aquí lo único que vamos a hacer es generar de manera aleatoria algún número entre 0 y 4 es decir 5 valores si obtenemos el valor de 0 lo único que vamos a hacer es retornar un white color green color los colores pueden ser como ustedes gusten yo voy a utilizar algunos de los cuales me acuerde pero pueden ser los que más les agrade incluso pueden crear ustedes mismos sus propios colores los colores Gracias. Con estos van a ser suficientes, únicamente estamos definiendo, en este caso, cinco posibles colores. Si cae en alguno que no coincide en este caso, bueno, regresamos un color negro. Bien, ahora, dentro del método Drop, lo que vamos a hacer es crear, en primer lugar, un objeto de tipo CGREG. Este CGREG va a ser mi base para poder dibujar el cuadro. Al frame, o al CGREG, vamos a ponerle, o vamos a asignarle, en este caso, un origen. Recordemos que los CGREG son elementos considerados como primitivos, por así decirlo, dentro de Objective-C. Por lo tanto, no requieren el asterisco, el apuntador a objetos. Aquí es en donde vamos a utilizar nuestra constante DropSide, de 40 por 40. El valor de origen, CGREG.0, lo que está indicándole es que lo ponga en la parte superior izquierda de nuestra pantalla. Recordemos que toda pantalla inicia en la posición 0.0. Es más, si nosotros obtenemos este valor, bueno, vemos que abarca o toma los valores dependiendo de iPhone o una Mac. Y estos son en la parte superior izquierda. Ahora, generaremos de manera aleatoria, como no queremos realmente que todos los cuadros aparezcan siempre en el mismo lugar. Vamos a necesitar que aparezcan siempre en la parte superior de la pantalla, pero no en cuanto al eje de las X, pero no en cuanto, perdón, en cuanto al eje de las Y, vamos a querer que siempre aparezcan en el mismo lugar, pero no en cuanto al eje de las X. Entonces, vamos a generar de manera aleatoria, o vamos a establecer alguna manera de que este elemento cambie de posición cada vez que se crea. Para eso, bueno, vamos a crear en este caso un entero. Y de igual forma que como hicimos con el color, vamos a generar un número aleatorio, pero este va a ser en base al ancho de la pantalla. Recordemos que Bones me permite obtener el tamaño o las dimensiones del elemento YView con el cual estoy interactuando en este momento. Y yo lo que quiero es tomar los valores de ancho. Bien, aquí faltó definir esta parte y cerrar esta parte aquí. Tomando como valor el ancho definido en la parte del Drop Size, bueno, este va a ser lo que nosotros utilicemos como base para poder generar aleatoriamente la posición de mi cuadrado. Ahora vamos a establecer su origen. Y por último, vamos a indicarle algunas propiedades. Bueno, para empezar vamos a crear el objeto de tipo YView, ya que el CGREG únicamente me va a servir para poder inicializar en este caso mi YView o definirle un espacio. Lo llamaremos DropView. Dentro vamos a instanciar o a reservar su espacio en memoria. Y posteriormente lo inicializamos con nuestro método InitWayFrame. Utilizamos el frame creado en la parte de arriba. Y a este elemento DropView vamos a asignarle un color de fondo a través del método BackgroundColor. Para eso vamos a invocar al método RandomColor que hemos creado en la parte de abajo. Por último, lo que tenemos que hacer es agregarlo a nuestra vista GameView, es decir, toda la pantalla o el elemento que tenemos como pantalla mediante el método AddSubView. Bien, esto es todo lo que tenemos que hacer por el momento para poder dibujar únicamente un rectángulo o un cuadrado, mejor dicho, ya que sus dimensiones son de 40 por 40. Es todo lo que tenemos que hacer para poder ponerlo en nuestra pantalla y que su posición en el eje de las X sea de manera aleatoria. Vamos a probarla, vamos a instalar esta aplicación en un dispositivo para ver que efectivamente... Oh, bueno, antes de poder probarlo, dentro del método Tab de nuestro gesto que hemos añadido a nuestro ViewController vamos a invocar al método Drop, sino esto no tendría ningún sentido. El método, cada vez que nosotros presionemos o hagamos un gesto de Tab dentro de nuestra pantalla, entonces se invocará y ahora sí podremos dibujar los elementos o los pequeños cuadrados de colores aleatorios. Bien, ya tenemos aquí nuestro simulador de iOS, es un iPhone 6. A lo mejor vamos a ver por aquí alguna diferencia en cuanto a pantalla, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro archivo Storyboard y modificar algunas de las propiedades de nuestro ViewController para que se adapte al tipo de dispositivo al cual estemos usando. Bien, como recordaremos, para poder visualizar de momento lo que tenemos codificado en nuestra aplicación, lo único que tenemos que hacer es dar clic en algún lugar de la pantalla sin importar en dónde. Aquí podemos ver, bueno, cómo aparecen a lo ancho de la parte superior de mi simulador cuadros de diferentes colores, colores que fueron pues definidos dentro del método RandomColor. No, de momento no hacen absolutamente nada si se trata de presionar incluso en alguno de ellos aparecen más cuadros y lo que sigue a continuación es darle un comportamiento a este elemento View. ¿Cómo vamos a darle un comportamiento? Bueno, para eso vamos a modificar nuestra clase DropEyeBehavior. Esa clase que nosotros definimos que extendía o que fuera una subclase de UIDynamicBehavior. Bien, vamos a pasar entonces a modificar esta parte. Vamos a utilizar o vamos a modificar el comportamiento del archivo de implementación únicamente en este caso. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es crear una propiedad. Recordemos que dentro de los archivos de implementación si no se cuenta con el bloque de Interface lo único que hay que hacer es agregarlo y decirle de qué clase estamos creando esta sección de Interface. Vamos a agregar una propiedad y mediante arroba Property va a tener las características de ser Strong y Non-Atomic y será un apuntador objeto del tipo UIGravityBehavior. Como su nombre lo indica es un comportamiento de gravedad por lo tanto es el primer atributo que nosotros vamos a tratar de modificar de nuestro elemento UIView. Bien, una vez que tenemos esta parte o esta propiedad agregada lo que tenemos que hacer es modificar el método get de Gravity. Va a retornar un apuntador de tipo UIGravityBehavior va a ser de Gravity y lo que vamos a hacer únicamente aquí es definir vamos a inicializar este UIGravityBehavior y vamos a asignarle una propiedad vamos a darle valor a una de sus propiedades más importantes que es Magnitude. Vamos a preguntar como es costumbre si anteriormente Gravity ya ha sido inicializado en algún momento si no es así entonces nosotros vamos a inicializarlo de la forma más sencilla que conocemos con Alloc e Init. Una vez que lo tenemos entonces si modificamos su propiedad de Magnitude. La Magnitude en este caso me va a permitir definir qué tan rápido y con qué velocidad realizará la caída. Vamos a indicarle que sea de 0.9. entre más alto sea este valor más rápido o más pesado será el elemento View. Por último lo que hacemos es retornar este UIGravityBehavior. Una vez que tenemos esta parte nosotros vamos a utilizar los métodos AddItem y RemoveItem para agregar a nuestra propiedad Gravity los elementos que en este caso serían los UIView los cuales implementen la funcionalidad de AddItem y RemoveItem. Vamos a establecer dentro de el primer método AddItem lo único que indicamos es que nuestra propiedad Gravity se ha de añadir a un nuevo item vemos cómo en esta parte aparece el método AddItem de igual forma y lo único que le tenemos que indicar es el objeto al cual queremos agregar. Bien aquí hay algo importante nosotros hemos definido dos métodos llamados AddItem y RemoveItem pero si hacemos o vemos en esta parte el cual estamos invocando o estamos enviando un mensaje a un método llamado también AddItem podemos pensar que es al mismo método en el cual se está implementando la propiedad UI Gravity Behavior pero no es así en este caso AddItem o este método dentro de nuestro método AddItem proviene de UI Gravity Behavior de igual forma tenemos el método RemoveItem así que cada vez que nosotros invoquemos a uno de estos métodos realmente estaremos invocando o estaremos estableciendo la funcionalidad y el paso de mensajes de UI Dynamic Behavior bien si agregamos la propiedad también vamos a necesitar removerla en este caso de igual forma hacemos uso de SelfGravity y en este caso utilizaremos el método RemoveItem pasándole como parámetro nuevamente el objeto Item nosotros sabemos en este momento o podemos deducir en este momento que el objeto que entrará en la parte como parámetro de los métodos es el objeto UI View que tenemos definido en nuestra clase ViewController pero esta clase no sabe en ningún momento de qué tipo va a ser el parámetro y por eso estamos definiendo que sea de tipo ID bien ya que hemos agregado y hemos removido en este caso el Item de nuestra propiedad Gravity lo único que tenemos que hacer es dentro del método Init agregar el comportamiento para eso después del método Self vamos a invocar el método AgileBehavor AgileBehavor recibe en este caso como parámetro el tipo de un behavior o algún comportamiento configuración que nosotros queramos agregar cuál va a ser nuestro UI Gravity Behavior bien ahora qué es lo que sigue vamos a modificar nuestro archivo de implementación de el ViewController para empezar vamos a necesitar definir otras dos propiedades estas dos propiedades van a ser de tipo UI Dynamic Animator y es uno y vamos a definir también una propiedad de tipo DropAgeBehavor ya que hasta el momento se creó la clase pero no la hemos utilizado en ninguna parte de nuestra aplicación para poder utilizar el UI bueno la clase que viene de DropItBehavor necesitaremos también importar en este caso la cabecera de nuestra clase aquí lo tenemos y una vez ya importado vamos a agregar estas propiedades vamos a crear primera primero la de tipo UI Dynamic Animator recordemos que en este caso DropItBehavor está recibiendo como argumento un UI Dynamic Item por lo tanto también va a tener relación el UI Dynamic Animator al momento de pasar el objeto a agregarle las propiedades bien aquí están mis dos propiedades que voy a utilizar que sigue ahora bueno vamos a necesitar agregar el elemento View a nuestro DropItBehavor para eso dentro del método Drop después de agregar la vista a nuestro elemento UI View a la vista DropView a nuestro GameView lo que vamos a hacer es únicamente invocar a esta propiedad a esta propiedad que hemos creado y llamar también al método AddItem al AddItem de mi clase DropItBehavor y no de la otra clase que habíamos comentado que es lo que vamos a pasar con un parámetro el DropView este DropView que hemos creado pertenece a UI View bien ahora vamos a necesitar también crear el método Get de la propiedad DropItBehavor que tenemos definido en la parte de arriba que únicamente lo estamos utilizando pero necesitamos definirlo de igual forma podemos hacer uso o podemos implementarlo después del método RandomColor en esta parte regresar a un objeto de tipo DropItBehavor vamos a inicializarlo y aquí es en donde nosotros vamos a poder utilizar el método Ineed que regresa un tipo InstanceType si no habíamos podido identificar por qué lo creábamos de esa manera bueno aquí lo estamos inicializando pero ya con todas las propiedades que le queramos agregar de momento únicamente le hemos agregado un BehaviorGravity pero posteriormente vamos a agregarle otro comportamiento entonces al momento de utilizar este init ya trae consigo el GravityBehavor bien también vamos a crear el método get de la propiedad UIDynamicAnimator aquí lo tenemos y lo que vamos a hacer aquí de igual forma es preguntar si nos ha creado anteriormente y de no ser así vamos a indicarle aquí quién va a ser el encargado el encargado de establecer bueno en esta parte vamos a dejarlo por el momento así ya que más adelante vamos a necesitar implementar por ahí un Delegate lo único que vamos a hacer en este punto es inicializarlo y lo vamos a inicializar con nuestra vista es el elemento GameView es decir toda nuestra view principal bien aquí está todo lo que tenemos que implementar de momento al menos para que nuestro elemento UIView llamado DrawView el cual ya tiene sus propiedades de creación y de color también definidos se ha agregado a la interfaz además va a tener un comportamiento o una configuración de caída gracias a nuestra clase DropByBehable y podrá ser animado recordemos en la parte teórica decíamos si tenemos un elemento view que vaya del punto A al punto B gracias a este framework que tenemos que es animator dentro de iOS nosotros podemos establecer que vaya de un punto A a un punto B pero lo va a hacer de cierta forma que nosotros veamos la animación y que veamos que este elemento view transpurre o se mueve en estos dos puntos para esto es nuestro objeto UIDynamic Animator bien vamos a probar la aplicación para ver si realmente se están visualizando los cuadros y al momento de que inicia bueno estos empiezan a caer aquí la tenemos bueno podemos ver que al dar clic nosotros presionamos los colores siguen siendo en orden aleatorio siguen saliendo o se siguen generando de la parte superior de mi pantalla pero ahora tienen un comportamiento extra y este es que al momento de que salen en automático empiezan a caer en mi pantalla en este caso no se detienen y esto es debido a que no tienen nada con que colisionar o no hemos definido cual sea su punto límite para poder detenerse ese es el siguiente paso establecerle o indicarle un nuevo comportamiento a estos cuadros para que al llegar a cierto punto de la pantalla se detengan o al encontrarse con algún otro elemento view de igual forma se detengan bien vamos a pasar nuevamente a nuestro archivo de implementación y de igual forma que como hicimos con la propiedad de UI Gravity Behavior vamos a definir otra nueva propiedad y se llama UI Collision Behavior Aquí la tenemos como su nombre lo indica me va a permitir establecer esa configuración o el comportamiento de colisión ya tiene gravedad ahora queremos que colisione con algo y que se detenga que se frene su caída al momento de de tener gravedad de igual forma vamos a necesitar definir el método get de nuestro UI Collision Behavior aquí aparte de inicializarlo como hicimos con Gravity vamos a necesitar también agregar una propiedad la cual se llama Translate Reference Bound Into Boundary lo cual recibe como valor un booleano y el booleano me permite indicarle o definirle a nuestra a este comportamiento que se detenga o que haga una una que se detenga cuando llegue al tope de un elemento vivo aquí está vamos a agregar también el item dentro de los métodos Add Item pero ahora haciendo referencia a nuestra propiedad Collider y de igual forma en Remove Item por último dentro de la inicialización también tenemos que especificar que se agregue o que tenga un nuevo comportamiento nuestro objeto o cualquier objeto que se crea a partir de la clase Drop It Behavior listo ahora lo único que tenemos que hacer pasando nuevamente a la parte de la interfaz o a la parte del ViewController ya tenemos creado el Drop It Behavior ya le estamos indicando el elemento View que va a tener este comportamiento y todo lo demás va a seguir exactamente igual no necesitamos realmente modificar nada ya que el objeto Drop It Behavior ya se inicializa y al momento de ser inicializado ya trae consigo estos dos comportamientos nosotros podemos incluso agregar más comportamientos en esta parte y no habría ningún problema no tendremos que modificar nada de nuestro ViewController vamos a probar la aplicación para ver que efectivamente se estén deteniendo estos elementos View al momento de colisionar aquí lo tenemos presionamos y notamos como al llegar al final de nuestro dispositivo chocan pero también al momento de encontrarse con nuestro elemento View es decir su Bomb también se detiene ya gracias a la propiedad que hemos agregado en la clase Drop It Behavior Translate Reference Bound into Boundary volvemos a presionar y de esta manera bueno podemos dibujar varios elementos y View al mismo tiempo noten como ese salto que da es propio del comportamiento de animación tanto de gravedad como de colisión de hecho es el de colisión el que permite pero aquí tenemos un pequeño detalle y es que al momento de que se tienen ya muchos elementos View dibujados estos también tienden a deformar su posición o a cambiar los elementos View que tiene más abajo aquí podemos ver como esta línea se está trasladando incluso va a caer y a pegar con los otros elementos View que tenemos posteriormente vamos a ver cómo solucionar este problema no va a ser en este ejemplo va a ser en el capítulo siguiente pero si se puede solucionar bien aquí ya coleccionaron y están todos regados lo que sigue ahora únicamente es poder remover elementos View que tenemos en nuestra pantalla hemos visto ya un poco sobre el comportamiento o los Dynamic Behavior para nuestros elementos View uno de los temas que también dijimos que íbamos a tocar en este capítulo son animaciones vamos a ver por aquí un poco únicamente de animación y lo que vamos a hacer es eliminar los elementos View cuando estos realicen o completen una línea de cuadros en la parte de nuestra pantalla como comentaba la clase Drop-by Behaviors ya se va a quedar de esa forma lo que nosotros vamos a necesitar es implementar en primer lugar un en este caso un protocolo para poder ejemplificar vamos a utilizar UI Dynamic Animator Delegate recordemos los protocolos se caracterizan por estar incluidos o anidados después del nombre de mi clase en la parte de la interfaz lo podemos hacer incluso dentro de nuestra cabecera en esta parte pero lo vamos a hacer únicamente dentro de la implementación porque es el único lugar en donde lo vamos a utilizar entonces como comentaba se caracterizan por encontrarse dentro de los signos menor mayor que UI Dynamic Animator Delegate ya que estamos hablando un poco de los Delegate únicamente como recordatorio más adelante vamos a verlos un poco más a profundidad pero un delegado me permite establecer o definir quién va a ser el encargado de implementar funcionalidad en este caso establecida por los protocolos protocolos y delegados van muy de la mano de hecho prácticamente siempre los vamos a ver trabajando juntos una vez que hemos creado esta parte nosotros vamos podemos ver por ejemplo aquí si damos si presionamos la tecla de command y damos click podemos ir a esa clase a la cual estamos haciendo referencia el protocolo UI Dynamic Animator Delegate como se vio en la teoría bueno aquí tenemos definido que es un protocolo también está implementando un protocolo dentro de este protocolo es decir el protocolo de NSObject NSObject es decir tiene todos los métodos y propiedades definidos y pueden ser utilizados lo único que no se tiene es la funcionalidad de cada uno de estos métodos ya que UI Dynamic Animator Delegate va a establecer o va a definir cómo hacerlo aquí tenemos dos métodos opcionales Dynamic Animator Will Resume y Animator Deep Pause en la parte de abajo tenemos propiedades tenemos el método init de este protocolo si se logran percatar no no hay mucha diferencia en este caso en cuanto a una clase lo que realmente podemos definir como diferencia es que no existe una implementación este únicamente es el archivo de cabecera nosotros necesitamos implementar la funcionalidad de los métodos que necesitemos utilizar y para eso vamos a sobreescribir o vamos a utilizar dos de los métodos que tenemos en esta parte los cuales va a ser Dynamic Animator Deep Pause bien vamos a pasar nuevamente a nuestra clase ViewController y en la parte de abajo vamos a crear un nuevo método o bueno vamos a implementar uno de los métodos de este protocolo es Dynamic Animator Deep Pause es decir vamos a establecer como se va a comportar en este caso la animación al momento de que sea pausada cuando se detenga antes de poder pasar a establecer o a detallar lo que se va a hacer dentro de este método y a definir otros métodos que de igual forma vamos a utilizar dentro de el método Get de el objeto UI Dynamic Animator nosotros vamos a especificar que esta va a ser la clase encargada de implementar el protocolo o va a ser el delegado a realizar la implementación de los métodos del protocolo dentro del if lo único que tenemos que hacer es invocar al Delegate del Animator la propiedad Delegate y decirle que esta será la clase encargada de realizar este comportamiento bien vamos a crear los otros dos métodos que necesitamos estos no provienen del protocolo del protocolo es decir no están establecidos nosotros vamos a nombrar los Remove Complete Rows el cual como su nombre lo indica me va a permitir eliminar ciertos elementos View que se estén mostrando en ese momento a partir de una fila o toda una fila y vamos a crear también otro método el método se llamará animate removing drops el cual dentro de este método es donde vamos a establecer una animación para que no únicamente se eliminen los elementos View es decir los cuadros y ya no sepamos donde se fueron o que es lo que pasó vamos a agregarle una pequeña animación aparte bien vamos a establecer el comportamiento de Dynamic Animator DeepPose lo único que vamos a hacer aquí es utilizar o llamar al método Remove Complete Rows aquí falta una de vamos a agregarla y vamos a empezar a establecer la funcionalidad de Remove Complete Rows vamos a iniciar creando un NSMutableArray MutableArray me va a permitir crear en este caso un arreglo mutable en el cual nosotros vamos a poder ir obteniendo o almacenando y removiendo elementos View va a ser específico para elementos View que posteriormente bueno se compararán o se tomará como base ese arreglo mutable para definir si toda mi o toda mi fila toda mi hilera de elementos View ya se encuentra llena vamos a crear por aquí un ciclo for vamos a recorrer ahora toda la posición en Y de mi vista es muy parecido a lo que hicimos al momento de obtener de manera aleatoria la posición en X del elemento View a dibujar solo que ahora me voy a enfocar a recorrer toda el eje de la Y de mi pantalla para poder observar o poder determinar si se encuentra una hilera completa con estos cuadros de la Tierra de la Tierra aquí lo único que estamos haciendo como comentaba es recorrer cada una de las posiciones en base al tamaño en alto de nuestros elementos view que hemos definido en la parte de arriba vamos a crear un objeto booleano para establecer si la fila está completa y vamos a crear otro NSMutableArray solo que este va a ser únicamente para uso interno de este ciclo for vamos a ponerle como nombre drops for ya que me va a permitir buscar precisamente estos cuadros vamos a crear otro for pero en este caso este ciclo for me va a permitir buscar en la posición X nuevamente tomamos como referencia la constante dropSize creada en la parte de arriba que nosotros hemos puesto un valor de 40 por 40 vamos ahora por el ancho de este elemento que nosotros haríamos hecho hacemos un buen ejercicio que no lleva hasta el punto Y este lo vamos a recorrer de manera positiva. Bien, estos warnings que se están marcando en esta parte es porque ninguna de las variables que estamos creando ha sido utilizada. No es que se encuentre mal codificado. Vamos a crear ahora un elemento de YView. Vamos a llamarlo HitView. Vamos a establecer primero el comportamiento para que lo vamos a utilizar y en un momento explico por qué estamos creando este elemento View. Gracias. 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 Como comentaba. Vamos a preguntar si tiene algo. Si no es así entonces se rompe. Quiere decir que no hay ni siquiera elementos view en la pantalla. Y si nuestra propiedad row is complete sigue estando en yes como la definimos en la parte superior. Entonces este arreglo mutable que tenemos drop founds vamos a incorporarlo al arreglo mutable de drops to remove. Es decir posibles o elementos potenciales para poder ser removidos. Vamos a crear otro ciclo for. Vamos a crear otro ciclo. Gracias. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Una vez que ya se recorrió, en este caso, una posición de la línea Y, lo que estamos haciendo es preguntar cuántos elementos se tienen dentro del nsMutableArrayDropsToRemove. Si existe algo, entonces vamos a crear elementos view temporales o de cada elemento que tengamos en nuestro arreglo. Y vamos a utilizar aquí uno de los métodos que están definidos dentro de la clase DropEyeBehavior, el cual hasta el momento en ninguna parte del código había sido utilizado. Este es el método RemoveItem. Es decir, vamos a quitarle las propiedades tanto de colisión como de gravedad a los elementos view o a cada uno de los cuadros que cumplan con, en este caso, la propiedad de que se encuentren en una hilera continua de cuadros. Si es así, bueno, se le quita a cada uno de estos elementos sus propiedades y se agrega o se le envía como parámetro ahora nuestro nsMutableArrayDropsToRemove al método AnimeRemoveItDrops. En este punto, quiere decir que sí hubo elementos que remover de nuestra vista y se retorna un valor positivo en el método RemoveCompleteRows. Ahora, vamos a definir por último el comportamiento de animación del método AnimeRemoveInDrops. Para eso, crearemos primero un elemento YView. Y vamos a utilizar uno de los métodos que se comentó en la parte teórica de animación, que es AnimeWideDuration. Recordemos, tenemos diferentes formas de implementar un método de AnimeWideDuration. El que comentábamos que era quizá el más común de utilizar es el que recibe el valor o el tiempo que va a durar la animación. El tipo de animación que se va a realizar y un método Completion, el cual me indica si ha finalizado adecuadamente la animación. Vamos a agregar este, vamos a indicarle un tiempo que sea de 1.0. La animación, aquí es en donde vamos a ver un bloque, el bloque de código. Recordemos que es con el acento circunflejo el que me indica que se va a incorporar un bloque de código. Lo único que tenemos que hacer aquí es recorrer nuestro elemento NSArray que está entrando como parámetro. Aquí vamos a crear nuevamente objetos de tipo View. Se llamará Drop únicamente. Y haremos referencia al DropsToRemove, al NSArray que tenemos en la parte de arriba. En este caso, por cada elemento Drop o YView que tenemos, vamos a crear una propiedad X. Vamos a tomar aleatoriamente un valor en su posición en pantalla para poder lanzarlo de manera aleatoria, pero hasta cierto punto ordenada hacia algún lado de mi pantalla. Esto se da en base a los límites, obviamente, de nuestro View superior, nuestro View padre, que es GameView. Y como en teoría únicamente puede haber 10 elementos en pantalla o 10 cuadritos a lo ancho de una hilera, entonces vamos a dividir este valor entre 5 para que se note que todos salen disparados hacia lugares aleatorios. Ahora vamos a establecer su posición en Y. Este no va a tener mucha complejidad. De igual forma vamos a obtener el valor de nuestro elemento padre. Aquí faltaba. Bien, era en esta parte en donde nos faltaba por ahí un paréntesis. Ahora sí, vamos a establecer el valor en Y. Y. Gracias. 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 Y por último vamos a establecer qué es lo que se realizará en el método completion. Recibe en este caso otro bloque de código. Aquí uno de los pequeños detalles de manejar o trabajar con bloques, como se dieron cuenta, es la creación o estar al pendiente de las llaves que se abren y se cierran, ya que cualquier error de dedo o que nosotros empecemos a agregar llaves en lugares donde no corresponden, bueno, provocaría un error y a veces es un poco más complicado de solucionar. Bien, una vez que entonces que se elimine o que tengamos ya terminada nuestra animación, lo que vamos a hacer es remover de nuestro elemento View todos esos objetos los cuales hemos lanzado a un lado. Para eso vamos a utilizar el método MakeObjectsPerformanceSelector, el cual recibe un selector, en este caso el selector, va a ser el método RemoveFromSuperView. Este método nosotros no lo hemos creado, ya se encuentran definidos dentro de las clases View y lo único que hacemos es precisamente eliminar esos objetos que nosotros hemos modificado en la parte de la animación. Entonces, mi animación durará 1.0 segundos, también establecemos los valores en X para poder lanzar los elementos View, la posición en Y y todo es a través de un CGMake, es decir, vamos a agregar un nuevo valor Center a esos elementos View que queremos eliminar. Por último, bueno, los quitamos completamente de nuestra vista. Vamos a ejecutar para ver que se esté visualizando adecuadamente. Ya tenemos aquí nuestra aplicación ejecutándose en nuestro emulador nuevamente. Vamos a ver si efectivamente realiza la eliminación de las filas una vez que estas están llenas. Bien, aquí podemos ver que, bueno, efectivamente una vez que ya se tienen una línea llena completamente, esta sale disparada, hay que quizá detener un poco ese punto en el que salen divididas exactamente la mitad. Bien, aquí pasó algo, no logro identificar completamente las filas. Bueno, ahí está nuevamente. El detalle de esta parte, bueno, número 1, que si encuentras espacios vacíos como esto, o incluso hasta este, se puede interpretar en que la, en este caso, la fila, nuestra hilera de cuadros no se encuentra completamente llena. Quizá algo para solucionar incluso un problema que es muy visible, y es que en la parte derecha de la pantalla, en este caso el dispositivo muestra un espacio en blanco, y eso puede provocar también que no se visualice completamente la animación. Lo que podemos hacer quizá es modificar el valor del tamaño de los cuadros, que no sea de 40 por 40, quizá de 45 por 45, o de 50 por 50. O bien, cambiar el dispositivo el cual estamos utilizando. Aquí los cuadros son de 45 por 45, vamos a ver cómo se comportan en este caso los elementos. Bien, aquí no ha caído ningún cuadro en la parte derecha, ahí hace falta ese espacio que se llene, pero se logra notar, bueno, aquí ya cayó, y bueno, ya es mucho más sencillo identificar que esos elementos han sido, o esa hilera es completamente utilizada. Incluso podemos notar que los cuadros ya no bailan tanto al momento de caer. Obviamente, si se va mucho hacia arriba, estos van a empezar a temblar, y bueno, van a provocar que se desalineen, y de esta manera, bueno, todo se caería.